La historia de la casa embrujada del kilómetro 5. En 1924 el entonces presidente de la República Dominicana Horacio Vázquez sede, por mediación de su esposa Trina de Moyá, una parcela de tierra ubicada entre Santo Domingo y La Vega, hoy kilómetros 5 de La Vega, de Antonio Parrilla, colaborador en la reciente campaña electoral del 16 de mayo de ese año. Parrilla construye una casa en la parcela para él y su familia. En enero de 1930 Antonio Parrilla, por orden directa de Horacio Vázquez, es condenado a prisión perpetua y trabajo forzoso tras descubrirse que sostenía una relación amorosa con la esposa del presidente Vázquez. La casa fue quemada con las tres hijas de Parrilla adentro. No hay registros de que esto haya sido parte de la orden dada por Vázquez. Para febrero de 1930 el entonces comandante del ejército nacional Rafael L. Trujillo, como forma de desafiar la autoridad del presidente Vázquez firma personalmente la orden de liberación de Antonio Parrilla. En hechos no relacionados opositores de Vázquez se levantan en rebelión obligando a este último a renunciar a la presidencia e irse en exilio. Parrilla fue finalmente puesto en libertad el 3 de marzo de ese mismo año y retorna al lugar donde vio con vida por última vez a su familia. En marzo de 1930 Parrilla construye nuevamente la casa del kilómetro 5 de la Vega. Los cimientos que levantó entonces son los mismos que pueden observarse hoy en día en la casa abandonada de la carretera Duarte. Parrilla desentierra los restos de sus hijas y se cree que los enterró en algún lugar de la casa. Los lugareños dicen que lo malo de esa casa se encuentra enterrado en la fosa que está en la parte de atrás en mayo de 1933. Testigos afirman haber visto como una mano blanca arrastró el cuerpo de la niña de 9 años Fiorgaliza Martínez hacia el fondo del río Jimenoa. Su cuerpo nunca fue encontrado. En los días subsiguientes los vecinos reportaron oír a una niña llorando toda la noche en la casa del kilómetro 5. Septiembre de 1930, de enero de 1931 comenzando con Yorkelina Santos, un total de 12 niñas son raptadas, siempre en grupos de 3, del área alrededor del kilómetro 5 de la Vega. Enero 26 de 1931 Antonio Parrilla entra en el destacamento policial de la Vega y le dice al sargento de turno que ha terminado la tarea que le impuso el diablo y acto seguido se hace una herida horizontal en el estómago con un machete. Muere en tan solo unos minutos. Se forma un grupo de policías y hombres del pueblo de la Vega para ir hasta la casa de parrilla del kilómetro 5 donde encuentran un total de 12 cuerpos infantiles desmembrados y en estado de descomposición. Cuando el reporte llegó a manos de Trujillo todos los policías del destacamento de la Vega fueron trasladados a la frontera y se clasificaron como secretos los archivos de la subsecuente investigación. Se cree que por supersticiones del jefe la casa no fue derrumbada, sin embargo, el acceso a ella fue terminantemente prohibido hasta el final de su régimen en 1961. Hasta el día de hoy la casa permanece abandonada. Se dice que en la casa puedes escuchar el sonido de una mujer caminando con tacones altos y quien quiera que intente pasar una noche en la casa amanece fuera de esta. Gracias. 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 Gracias.